Trece mil setecientos cincuenta, lo han de huerto de Torre Lodone, llévelo pa' alegra a su parienta, que le van a tocar diez millones, diez millones, casi nada, pa' comprar su pancón de jamones después de trincar, y una cama con siete corciones, para luego dormir la taja, traca atrás. Catalina, Catalina Fernández y Gallo nacían en un brete, encapiendo docenas de gallos y tres de juanetes, natural. ¿Tú no ves que me ando de andar acá para allá, igual que un cartero? Pues estoy por mi madre estrozada, y más en maya que el perro un barbero, que se come el jabón de afeitar, y le se va a brindar del busero al pobre animal, tracatá. Don Benito, anda usted, cómprame un decimito para Doña Juana. Becañito, y a la gente le importa tres pitos que salgan mañana, es mejor que vendiera avellanas, o pájaros fritos, o jancas de rana, o que coja en el puerto un barquito y me vaya para siempre a La Habana. Yo recorro Gran Vía, y recorro mil veces Gran Vía y Sol y Alcalá, y no queda una cafetería, ni un bar, ni un billar, donde no entre con mi lotería sin que venda siquiera un real. Don Canuto, Don Canuto, no me compra porque está de luto. Doña Ingracia, porque dice que trae desgracia. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, lo que tengo que hacer para comer. Yo me subo por los autobuses, los tranvías y los troblebuses, para mañana, que van a tocar. En el metro me dan siempre cobas para adelante y para atrás. Y en la duya, después de una soba, no vendo una escoba y encima de negra me pone mora, traca, traca. Valdomero, no te vayas que llevo el primero. Don Bartolo, compro lo que me queda uno solo. Y de pronto, entre el venga y el boy, de esta tremolina, esta pierna que dice que estoy, y me queda como una gallina temblando, temblando. Yo me hago tres cruces volando a ver si se pasa esta especie de mal de zambito, porque tiene muchísimas guasas, y le ir renqueando de aquí hasta mi casa, hacia picojito, hacia picojito, hacia picojito. Y una dama con cara de rica se me acerca. ¿Será algún calambre? No, señora, que ha sido de jambre, que no como desde que era chica. Ay, y otra vez a liar el carrete y a seguir pregonando lo mío. Llevo un 23.017 y un 300 que quita el sentido. Tío, y me trinco un cateto de brazo. Llevo a lo que es un 30 de un mil. Pero el tío se pone permazo, se arranca pa' mí y le tengo que dar un guantazo que le pongo los dientes aquí, traca, traca. Y me voy de chicote la lipa, sin que vendan siquiera un botón. Y a todo esto me suenan las tripas, lo mismito que un acordeón. Por las telas de mi pensamiento pasan pollos, conejos, pimientos, sardinas, coccletas, buñuelos de viento y perdices a la vinagreta. Oh, maguita, que me pongo la mar de malita, que tengo un desmayo que no se me quita. Y no veo más que platos de callos y sartenes con patatas fritas. Catalina Fernández Seigallo de Galipa perdió la razón. Y en vez de pregón, ahora digo como un papagayo. Sardichón, sardichón, sardichón. Y un jamón, y un jamón, y un jamón. Y un jamón, y un jamón, y un jamón. Traca, traca. Gracias.